Si te vas, no vuelvas más, ya no quiero tristeza Separemos nuestra vida, no te arrepientas Si te vas, vete ya, hazte a ti lo que quieras Sé feliz por tu camino, pero no vuelvas Si te vas, no quiero despedida, no te falta que me digas El porqué te vas, no hay marcha atrás Sabemos los motivos, si no nos comprendimos Por Dios te pido No vuelvas más, si te vas Si te vas, no vuelvas más, ya no quiero tristeza Separemos nuestra vida, no te arrepientas Si te vas, vete ya, hazte a ti lo que quieras Sé feliz por tu camino, pero no vuelvas Si te vas, no quiero despedida, no te falta que me digas El porqué te va, no hay marcha atrás Sabemos los motivos, si no nos comprendimos Por Dios te pido No vuelvas más, si te vas Si te vas, no regreses Si te vas, no regreses Si te vas, porque tengo el alma herida Yo no quiero despedirme de ti Y si tú te vas, si te vas, si te vas No regreses, si te vas Como droga que me mata, fuego lento Mataste mi sentimiento Y bebé Lo despedimos o no Ay amor No será fácil olvidarte Si te vas, no regreses Si te vas Es el veneno que me da tu boca Te juro mamarrita Ya no me provoca y no me toca Si te vas, no regreses Si te vas Esa que bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Si te vas, no regreses Si te vas Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Y si por una de esas Llegas a recordarme Yo te voy a estar esperando Ajá Siempre listo ¿O no? Si te vas No regreses Si te vas Esta pena que yo siento Mamarrita me desborda No quiero que te vaya Con Ricky y la borda Si te vas No regreses Si te vas Ni con Maripa Ni con Potongo Ni con Jorgito Mami Quédate otro poquitito Si te vas No regreses Si te vas Solo me pido una noche de amor más Y luego veremos Si es que te vas Paquetera